La agenda deportiva, la agenda deportiva, lunes, 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 la agenda deportiva, vamos, Juanpa, vamos, eh. Gracias, Paulo. Bueno, Pocah ganó. Pocah ganó sufriendo un poquito en el final, esto le viene pasando en algunos partidos. Quizás le costó también el primer tiempo, donde Central desarrolló, con mucho juego, tener las mejores alternativas. Pero, hasta que erró el penal, Vecchio. Sí, ahí... Notable Rossi que sigue... Sí, pum, totalmente. No fue penal, ¿no? No fue penal. No fue penal. El arbitraje de Penel dejó muchas dudas. Sí. Porque debió sancionar a Pulpo González y no lo hizo, no le cobró un obsade a Salvio, el penal no fue. Sí. Rossi se sigue destacando, eh. Patronato en Copa Argentina, River en Copa Argentina, Talleres en Copa Argentina, un penal a Vecchio, muy bien atajado, porque no era un penal fácil. Al ser la ino, no sé si es verdad, tiene el 50%... De los penales contenidos. Muy bien, eh. Es un índice altísimo, que además incluyó en él un crecimiento en el plantel, un crecimiento de su contrato, un reconocimiento por parte del club. Después de haber sido un futbolista cuestionado en algún momento. Izquierdos convirtió, después de la respuesta de la inocencia y tanto que se habló la semana anterior. Fabra, quien tuvo algún inconveniente, en realidad su representante para con el club también convirtió. Golazo, eh. Gol tremendo, uno de los goles de la fecha, junto con el de Juan Fernando Quintero, seguramente. Y un partido que tuvo ausencia de rojo. Muchos habló en lo previo en relación a por qué un futbolista tan requerido por el plantel, con tanto liderazgo y tan importante, se pierde el partido. Se viralizaron durante la semana anterior imágenes de rojo jugando partidos extraoficiales, irregulares, descalzo. Imágenes que fueron propiciadas también por gente de su entorno y que se hicieron virales. Y Juan Román Riquelme se había referido a esto en algún momento, cuando manifestó, yo también, cuando era jugador, jugaba partidos irregulares y uno al fútbol lo lleva en la sangre y demás. Pero, más allá del testimonio, no estuvo en la cara. No jugó. Es como que siempre parece haber día a día o semana a semana una situación irregular con algún jugador. ¿No? Izquierdos con su declaración, que en realidad es producto de otra. Fabra con su representante hace un par de meses. Rojo ahora que sale, digo, los actores que fueron claves para convertir. Eh... Fue flojo Salvio, ¿no? Bueno, después rompió el esquema, el técnico, pero... Salvio hace rato que no está dando la talla de su rendimiento. Sí, sí, sí. Con la confianza que le dio la camiseta número 10. Yo creo que va a sostener el puesto un tiempo, pero en el caso de que siga desmejorando su nivel, le va a costar sostenerlo. Le va a costar sostenerlo. Como también le cuesta a Boca sostener la localía en Vélez. Paulo, ayer hubo, en la previa del partido, algunos inconvenientes. Primero, ya había furia de los socios que se tuvieron que quedar afuera. Segundo, esta furia creció cuando se enteraron en distintas redes, y sobre todo en internet, que había entradas de reventa ofreciéndose. Y ayer, en la previa del partido, hubo detenidos por reventa. Eso es que todavía no hubo un comunicado oficial. Posiblemente, entre otros. Entre distintas asociaciones ilícitas que se van dando. Todavía no hubo una notificación oficial de cuántos detenidos hubo por este tema ayer. La verdad que la gente de Vélez se sintió un poco ofendida por todo este despliegue a la hora de un partido de Boca. Se cortó la avenida Juan B. Justo. Se cerró un restaurante clásico que hay, cuando juega Vélez. Y se pusieron una especie de parapetos de madera en toda la zona donde los socios e hinchas de Vélez se van moviendo en la previa del partido. Yo creo que era para que se muevan solo aquellos en Boca que tenían entrada. El socio de Vélez va al club, utiliza las instalaciones. Ahora, ¿dónde va Racing? Posiblemente. No está confirmado. Independiente fue una opción. Racing es otra opción. Hay que pasar a provincia. Claro, con todo lo que implica el cambio de jurisdicción. No es un tema sencillo. Boca juega con Huracán. Ahora va a jugar con Independiente. El otro fin de semana va a ser local de Huracán. No va a ser en la Bombonera. No va a ser en Vélez. ¿Pastos estará bien? Entiendo que sí. Porque la verdad que la primera versión eran 40 días de necesidad y dos partidos donde perdía la localidad. Pero también la primera versión era que en la primera fecha iba a estar todo listo en la Bombonera y no lo estuvo. Porque son trabajos que realmente llevan mucho tiempo. Mucho tiempo. También coincide que en la fecha la programación estaba cierto, se puede cambiar. Pero el 6 de marzo, que es el próximo partido de Boca en condición de local, Boca es local de Huracán, 19-15, y 21-30 Vélez es local de estudiantes. Algo había que cambiar ahí. Poder mover ahí. Lo que pasa es que también todos los equipos luchan por sus intereses en cuanto a tiempo de descanso y demás. Sí, sí, sí. Y eso no es fácil. Ayer ganó River y ganó bien. Ganó bien River. Otro buen partido de Enzo Fernández. Otra vez estuvo perspicaz. Julián Álvarez. Otra vez Juan Fernando Quintero entró para convertir el gol que convierte. Y entrar en rápida sociedad con Álvarez, en rápida sociedad con Barco, que para mí es un partido. Va a ser difícil para las defensas rivales tolerar 90 minutos de Barco en cancha. Porque te desgasta, porque es muy desequilibrante, porque termina asistiendo a sus compañeros, porque entra rápido para ser el eje del juego. Y porque River tiene sociedades que son complicadas para cualquiera. Hubo responsabilidad de Iván Arboleda, el arquero de Newells, en los goles. Pero esto no le quita mérito a River. Que sigue ganando, que obtuvo su segundo triunfo consecutivo y que se van caminando. Hoy juega San Lorenzo. Troglio pidió en redes sociales que haya aliento. ¿Cuántos puntos tiene San Lorenzo? San Lorenzo tiene un punto que empató con Banfield y perdió con Gimnasio. Uno de seis. Exactamente. No convirtió goles hasta el momento. Claro. Muchos cambios. Pidió aliento. Pidió, claro. Porque viste que los últimos partidos de San Lorenzo tuvieron sus chivos expiatorios. Sí, sí. Dirigencia, Franco Di Santo, Los Romero en algún momento, con la gente más dividida ahí. Torri con el arco. Peruzzi. Entra Flores. Zapata. Sigue el pibe Luján. Vuelve Rosané. Fernández Mercau. Debuta como titular Braida. Leguizamón hace su presentación en primera. Centurión y Nicolás Fernández. Son muchas las bajas en San Lorenzo. Rojas con fiebre. Gatoni con fiebre. Jason Gordillo expulsado. Ortigosa con facitis plantar. Y Alex Isabela con algún problema personal que no trascendió. O sea, entre toda la situación, Trollio tiene que cambiar mucho. Exacto. Unzahín, Tripicchio, Frías, Colombo, Soto, Loaiza, Chen, Walter Bou, Piscini, Merentiel y Rotondi los once de Defensa y Justicia. Dirige Leandro Rey Hilfer. Te voy a contar más tarde. Sí. Más problemas en Independiente. Con renovaciones y con salidas de jugadores. Te voy a dar distintos nombres. Te voy a contar qué está pasando en Racing porque Gago piensa cambios pero hay que ver si lo lleva adelante. Y sobre todo porque Racing está enojado con los días de descanso. Racing juega mañana. Racing juega mañana 21 a 30 con Argentinos Juniors. Y después se le viene River en el Monumental. Ah. En relación a su arranque que es con dos puntos. ¿Eso que es domingo? Eso va a ser sábado a la noche. Ah, sábado. Los partidos más importantes los tenemos el sábado. Perdón, perdón porque me fui a Talleres. Ah. El partido con River es domingo. Domingo. Independiente Boca sábado. Así es. Mira, esos son partidos de la cuarta. Sí. Independiente Boca va el próximo sábado 26 a las 21.30. Sí. Y River Racing va el próximo domingo 27 a las 19.15. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, hoy cuatro partidos. Barraca Central con Tigre a las 17 horas. En Huracán. Exactamente. Godoy Cruz ante Aldo Sidi. Partido importante por la permanencia. Banfield con Gimnasia. Y como te contaba el partido de San Lorenzo con Defensa y Justicia. Hay muchos más temas. Los Salientes es otro triunfo de Platense. Que sigue ganando, que es la revelación, el equipo de Espontón del arranque del torneo. Con Vergesio que sigue convirtiendo y con el gol de Contreras. Te vendí Independiente. Te vendí Racing. Va a haber más de San Lorenzo. Y más temas de River. Y mucho más. ¿Por qué siempre? Mucho más. Por supuesto. Que vas a tener que vender la casa, el auto, porque si seguís laburando así te va a quedar sin trabajo. Pero Román, ¿qué dices? Siempre está hablando mal de Boca, ¿no? No, al contrario. Dice que ganó bien, que Rossi la rompió. Que no fue penal. Eso solo sabemos que juega bien Boca. No cuestionás el tema de la localía, que no sabemos que si la cancha de Berlín... Y bueno, porque no se sabe. ...si la cancha de Racing. Hay problemas ahí. ...que se cierra el restaurante, que la gente se queja. No, bueno, se quejó. O van a jugar al fútbol o lo van a comer en el restaurante. No, no, el restaurante, porque se cerró el histórico restaurante que tiene Vélez ahí. No digo que sea un problema. Hice una descripción pequeña de lo que pasó. Exacto, pequeña. Pero hubo ahí un tema con la reventa. Pequeña. Un problema con la reventa, ¿eh? Está más preocupado por el restaurante que por el fútbol, ¿no? ¿Por qué no te vas a comentar Masterchef? No, por favor. Es Navidad, si no hay cariño.